Rolando, vamos a tocar mi biografía, pero lo canta usted, porque usted es hijo del hombre más grande que ha tenido la historia del vallenato. Calixto Ochoa ha sido un hombre incomparable y solamente a usted se le asemeja. Un aplauso para Rolando. Claro que para darme un puño estamos disparejos. Oye, oye, lo dicen mis emociones, Iván Zuleta mi hermano, son dos gallos manpolones de diferente tamaño. Oye, ¿qué dicen? Ay mamá, ojalá y Rolando fuera mío, para salir todos los días en el noticiero. Como no la tengo escrita, les voy a contar, señores, a cantar mi biografía desde niño hasta esta parte. Como no la tengo escrita, les voy a contar, señores, a cantar mi biografía desde niño hasta esta parte. Soy hijo de gente pobre, honrado y trabajador, y así luchando en la vida me levantaron mis padres. Soy hijo de gente pobre, honrado y trabajador, y así luchando en la vida me levantaron mis padres. Y así es la vida, ¿y qué vamos a hacer? Luchar y ser de muy buen corazón. Y así es la vida, ¿y qué vamos a hacer? Luchar y ser de muy buen corazón. Compadre Iván, ¿sabe? El gran aprecio, no solo por usted, sino por esa dinastía tan grande, por ese aprecio tan grande que hubo entre mis padres y todos los miembros de su familia. El honor es nuestro. Un mereño afuera. Y así es la vida, ¿y qué vamos a hacer? Y así es la vida, ¿y qué vamos a hacer? Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacían mis pantaloncitos Ya te imaginas, cortaba la cortina Los mandeles Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacían mis pantaloncitos Cumpliendo con su deber pasando miles de tormentos Así me fui levantando hasta que fui un hombrecito Cumpliendo con su deber pasando miles de tormentos Y así me fui levantando hasta que fui un hombrecito Después me fui a robar tierra sin fin dejando sola mi tierra natal Ay, mi cincelejo Después salí a robar tierra sin fin dejando sola mi tierra natal Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Ya compré Milenio A ver Zuleta El flaco Zuleta A ver Iván Me gusta la caña Un aplauso a todos los maestros Iván Zuleta y Roto y K El pecarajo Si digo que no la quise estoy mintiendo Porque en verdad yo la quería Y si digo que la quiero también miento Porque ella la aborrecí La trataba con decencia y me salía con grosería Y yo no veo los motivos pa' que se portara así Si a ella yo nunca la trataba a las patadas Ni la iba a encañonar para que me quiera Tan decentemente como yo la trataba Y entonces por qué razón se portó grosera Tan decentemente como yo la trataba Y entonces por qué razón se portó grosera Y en todo caso perdona mi gran equivocación Y en todo caso perdona mi gran equivocación El otro día me contaron que me odias por el color El otro día me contaron que me odias por el color Mi color moreno no destiñe Pero perdona mi equivocación Mi color moreno no destiñe Pero perdona mi equivocación Y estoy con idiomas claros Clarísimo Y mi barrio Y repita ¡Bus! ¡Bus! Oye Maycol Pérez Y las carreteras de Colombia Gracias por ti Y eso va, Balibardo Cruz, Rafa, Padiomar y todo mi carama ¡Aplausos y basuleta!